Desnudar el sin razón Que modeló nuestras vidas Parece ser causa perdida Nadie apuesta a detener El motor que contamina El aire que a diario respiras Y que repiaste ayer Y que mañana tarde No lo sé Por eso Reflexionando y listo La madrugada pasó Y llegó Un día para el fin Te guardaron en su miseria En toda la piel Le guardan toda mujer En toda la piel Le guardan toda mujer He leído de la muerte Y que la muerte De la muerte Y que la muerte Te guardan toda mujer Te guardan toda mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!